¡Hola Soles! ¿Cómo estamos? Bueno, este es un video de lavarnos la cara, de limpiarnos la piel y la importancia que tiene hacerlo bien y el por qué hay que hacerlo bien. A ver, independientemente del tipo de piel que tengamos, nos tenemos que lavar la cara, limpiar la piel por la mañana y por la noche. Si no lo podemos hacer porque somos vagos, porque nos da pereza o porque tenemos muy cansados de trabajo y no tenemos casi tiempo, pues por lo menos hacerlo por la noche, que es cuando la piel relaja, se relaja, se regenera, se descongestiona. Entonces es preferible, si no podemos hacerlo en alguno de los dos casos, hacerlo por la noche. ¿Cuál es la importancia? Esto es fácil. En los poros es por donde sale el sudor, es por donde sale la grasitud, es por donde respira nuestra piel, por llamarlo de alguna forma, entonces necesitamos tenerlos limpios. Si no lo tenemos limpio, vamos a tener una piel con impurezas, con puntitos negros, con granitos, con miliums, que luego les explicaré lo que son los miliums, sucia, apagada, inclusive con un color como que si fuera de color amarillento, color grisáceo. Entonces, pues, y los productos que usemos, cremas antiarrugas, cremas reafirmantes, cremas antimanchas, protectores solares, cremas hidratantes, no van a ser el efecto que buscamos porque el poro está taponado, está sucio y no permitiremos que por ahí, por ese tipo de vías, entre ese principio activo de ese producto que estamos utilizando y consigamos los resultados que queremos tener. Por ejemplo, queremos, estamos perdiendo flacidez, tenemos una edad y estamos perdiendo flacidez en la cara y se nos cae todo. Entonces, queremos cremas reafirmantes, cremas con colágeno. Si yo tengo la piel sucia o no le dedico el suficientemente tiempo a mi piel para limpiarlo, voy a ponerme crema, pero voy a ver los resultados muy tardíamente y no los resultados que yo quisiera ver. Cuando nosotras vamos, y nosotros, a un esteticista para que nos haga una limpieza, que no estoy hablando de una exfoliación y de una extracción de granito, sino una limpieza, van a ver de que nos limpia mucho la cara, de que tenemos cuando salimos de ahí la piel como más blanca, más brillante, estamos como más descongestionadas. Es verdad que cuando salimos de esos lugares, nos recomiendan una serie de seguimientos en casa. Limpiarnos con leche o usar un tónico para luego usar la crema. O sea, si evitamos alguno de esos pasos, no vamos a tener los resultados que querramos. Y ya les digo que podemos usar una crema de 400 euros para las arrugas, que si no nos limpiamos bien la cara, si no tenemos los poros de nuestra cara limpios, la crema no nos va a dar el resultado que querramos. Y luego vamos a ir a la esteticista o a la tienda donde la compramos, y vamos a decir, esta crema me sale 400 euros y no me hace nada. Y digo, no, perdón. Bueno, ¿has hecho lo que debías con los pasos que hemos hablado? O sea, es tan importante como cuando nos lavamos los dientes por la mañana y nos lavamos los dientes por la noche y nos lavamos los dientes después de cada comida para no tener caries, como limpiarnos la cara bien para que las cremas que utilicemos tengan el resultado que nosotras buscamos. ¿Vale? Eso para empezar. Ahora vamos a ver qué tipos de productos solemos utilizar, los pros y los contras. Si tenemos una piel con el porito cerrado, una piel joven, una piel con los poros imperceptibles, no quiere decir que no se ensucie, ¿vale? Que a la diferencia capaz que vemos una piel con el poro dilatado, no quiere decir que tenga mayor facilidad de ensuciarse la piel. Entonces, tanto como para unos o como para otros, lo primero que tenemos que hacer es una leche limpiadora, ¿vale? Ya pueden ser que hay varias y para nuestro tipo de piel y según la edad y según lo que buscamos, ¿vale? Una leche limpiadora. Yo utilizo esta, suelo utilizar esta, ni muy, muy, ni tanta, ¿vale? Y lo que hacemos es, humedecemos un poco la cara y emulsionamos, frotamos, ¿vale? Bien, que esa crema con las manos poder emulsionar, poder mezclar con nuestra piel, que vaya arrastrando ese tipo de suciedad. Si tenemos una piel grasa, lo que podemos utilizar es, porque hay marcas, a ver, hay marcas que usan, por ejemplo, Vavor, tienen su mecanismo de limpieza en dos fases, de la cual una fase es un aceite, ¿vale? Ellos tienen la filosofía, y lo he comprobado, y te dejan la piel estupenda, de que el aceite agarra el aceite, y lo arrastra y lo quita del poro, ¿vale? Aceite con agua se repele, ¿vale? Entonces tienen que ser cremas y leches limpiadoras para cada tipo de nuestra piel. Pero sí que es verdad que tú dices aceite con aceite, sí, aceite con aceite, coger aceite y lo limpio. O sea, no quiero decir que agarremos el primer aceite que encontremos y nos limpiemos, ¿eh? Pero era este puntito para aclararlos de que si van a algún centro de estética y les llega a pasar de que las van a limpiar con un aceite, no se asusten, limpian muy bien, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, tenemos la leche limpiadora. Si no nos convence la leche limpiadora, tenemos estos, por ejemplo, este es de abón, que son tres en uno o dos en uno, leche y tónico, este es limpia con aloe, tonifica y desencrusta. Tenemos el agua micelar, ¿vale? Que por más que ponga, no aclarar, aclararse siempre, porque no deja de ser un producto químico, ¿vale? Aclararlo siempre. Y luego tenemos que para mí es lo mejor, el, miren como lo tengo ya el pobre, el jabón de glicerina, ¿vale? Les cuento mi rutina y luego cada uno agarre ideas o como mejor se manejen según tiempos y ganas de hacer las cosas. Nosotros podemos utilizar estas leches limpiadoras, estos dos en uno, estos aguas micelares, pero si aclaramos bien y luego pasamos el algodón empapado en tónico y retiramos o pasamos el algodón, nos vamos a dar cuenta que el algodón nos sale blanco, sale como un poquito empercudido. Eso quiere decir que no está limpia la cara, de que alguno de estos productos no lo estamos o aplicando bien o no son lo suficientemente buenos para nuestro tipo de piel. Bien, entonces mi consejo es, ante la duda, de qué tipo de piel tenemos o cuánto dinero debo de gastarme en un agua micelar, en una leche limpiadora, es mejor el jabón de glicerina. Yo por las mañanas, sobre todo, después de que se regenera piel por la noche, de que ahora que hace calor sudamos muchísimo, lo que hago es, me humedezco la cara con agua fría, ¿vale? Para que despejarme, entre otras cosas, y agarro el jabón, me enjabono, y con el brochas, o con las manos, emulsiono un poquito, hago un poquito de espuma, que no haga espuma no quiere decir que no limpie, ¿eh? Así que vamos por partes. Pero bueno, con un jabón siempre vamos a lograr algo de espuma. Me emulsiono bien, me aclaro con bastante agua, y luego tengo dos opciones. O bien, sigo humedeciendo y utilizo estas esponjas, y las voy arrastrando, o bien con la toalla de manos, lo que hago es, cuando me seco, no hago a toques, arrastro un poco, ¿vale? Vamos a sentir esa tirantes, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que tenemos que restablecer nuestro pH de la piel, ¿vale? Nuestro pH de normal es 5,5, pero sí lo tenemos que restablecer para que sea nuestro mecanismo de defensa hasta agentes externos. Entonces, ese pH lo tenemos que restablecer urgente. Entonces, ¿a dónde voy? Pues a utilizar el tónico, ¿vale? El tónico lo podemos, o bien, ponernos un poquito la mano y tecletear para que ayude a penetrar, a absorberse, o bien con un tisú, un algodón, lo mojamos, arrastramos y tecleteamos un poquito para ayudar a esa penetración. Luego, ¿qué hicimos con el tónico para recuperar nuestro equilibrio, nuestro pH? Ya vamos a nuestras cremas, ¿vale? Si nos vamos a maquillar, pues acordaros de una crema hidratante antes, que vamos a salir a la calle, pues una crema con protección solar bastante fuerte y luego el maquillaje, que es por la noche, pues ya nuestra crema que sea de colágeno, reafirmante, hidratante y nutritiva, la que se les ocurra. Pero importantísimo es lavarnos la cara, limpiar esos poros, para que luego esos productos que vayamos a utilizar den un mejor resultado. Está claro que si lo que buscamos es luego una exfoliación, que lo mismo lo podemos hacer en casa, estos pasos son primordiales. Es para preparar el poro, tenerlo limpio, y luego ya con un exfoliante, terminar de quitar esa suciedad, esa piel muerta, que quitamos, esa capa cornea, esos excesos de, por ejemplo, a veces puntitos negros, que no necesitamos apretarlos demasiado, porque están a flor de piel, poder quitarlos. Y acordaros, enjuagar siempre la cara, enjuagársela siempre, ya sea con agua fría o con agua templada. No usar agua caliente, porque el agua caliente relaja musculatura, y ahí es donde ya nos vienen problemas de flacidez, aparte de por la edad. ¿Vale? Bueno, soles, espero no marearlos. Lo que mi mensaje es, que necesitamos tener la cara y la piel limpia, que podemos utilizar leches limpiadoras, agua micelares, dos en uno, jabones de glicerina, pero lo importante es, limpiarlo bien. Si luego de haber usado alguno de estos productos, a la hora de aplicarnos el tónico, pasamos el algodón, y sigue estando sucio, o con restos de maquillaje, es que no nos hemos limpiado bien la cara. Entonces, tenemos que volver a repetir, hasta que el algodón salga limpio. Quiere decir que nuestros poros están limpios, y preparados para el siguiente paso, ya sea tonificar, recuperar ese pH de la piel, y luego ya las cremas que solemos usar. Ahora, un apartado, hagamos aquí un paréntesis, y les quería comentar, qué son los miliums, que les dije al principio del video, que luego comentamos. Cuando tenemos una piel, con el poro muy cerrado, no es que sea una piel seca, es que puede ser una piel asfíxica, una piel asfixiada, que puede ser una piel grasa, por ejemplo, pero que el poro, esté tan cerradito, que no permita que la impureza salga afuera. Entonces, los miliums son, esos granitos, como bolitas de grasa, granitos de grasa, pequeñitos, pequeñitos blancos, que suelen salir en el contorno del ojo, en las patas de gallo, en esta zona, suelen salir muchísimos, y eso es debido a, que la piel no respira, que estamos utilizando productos, equivocados, no sé si de mala calidad, o buena calidad, pero productos equivocados, que en la zona del contorno de ojos, no es la misma piel, que en las mejillas, ustedes tocan, y es una piel fina, una piel suave, tocamos aquí, es más gruesa, ¿vale? Esta zona, es más delicada, por eso hay productos específicos, entonces, ¿cuál es nuestro error? Por ejemplo, utilizar toallitas desmaquillantes, olvidaros, no utilizar toallitas desmaquillantes, después nosotros agarramos y hacemos esto, y hacemos esto, y esas toallitas lo que hacen es, superficialmente, seguir arrastrando, si tienen alcohol, astringentes, nos cierran más el poro todavía, si utilizamos una crema para pieles grasas, no tenemos que ponerlas en el contorno de ojo, el contorno de ojo es del hueso del pómulo, esta zona, esto es el contorno de ojo, no tengo por qué ponerme una piel grasa acá, que acá, entonces, en los miliums estos, ¿cómo se van quitando? pues utilizando, a veces se van por sí solos, ¿vale? Utilizando tratamientos específicos, cremas adecuadas, limpiándonos la cara muchísimo, porque eso es impureza que se va acumulando, y no puede salir al exterior, y de última, si vemos que tenemos un grado de miliums, que parece que tuviéramos acá un maíz entero, un choclo, es ir al dermatólogo, ¿vale? Hay lugares que los pinchan, para que esa grasitud, ese suerito, vaya saliendo, yo no soy partidaria de agujas, pero, eso lo tendría que determinar la dermatóloga, así que, primero que nada, para retomar y acordarnos, es, limpiarnos la cara bien, usar jabón de glicerina, una leche limpiadora, pero que la cara nos quede limpia, enjuar con abundante agua, arrastrar con una toalla, para terminar de arrastrar la suciedad, ponernos el tónico, y nuestra crema, para las que tengan miliums, ese tipo de impurezas y de granitos, dejar de utilizar desmaquillantes en forma de toallitas, limpiarse todos los días la cara de mañana y de noche, utilizar las cremas adecuadas, y no mezclar cremas en zonas que no corresponden, luego que le van surgiendo dudas, pues ya saben que me pueden preguntar, en el canal de YouTube, o en Facebook, que es donde estamos más en contacto, en Vero Pereira, bueno soles, espero que les haya despejado, algún tipo de dudas de este vídeo, y si tienen dudas, ya saben dónde encontrarme, nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego.